Primero que nada agradecer a la Cámara de Comercio por sumarse a esta causa y brindarnos el espacio y a todos los medios presentes. La verdad que estamos muy contentos de poder realizar este próximo mega evento que va a ser el día sábado 2 de julio en la Sala Excelsior, que es en la avenida, en la calle Independencia al 200. Y bueno, invitar a toda la comunidad de San Rafaelina y a aquella gente que está viendo esto y que ha escuchado por algún lugar toda la difusión, como bien dijo Alejandro, viene gente de varios lugares, han comprado entradas desde otras provincias que van a estar presentes desde el día del evento, así que agradecerle a toda esa gente. Pueden adquirir las entradas, ya están a la venta, son limitadas, estamos a muy pocos días y la verdad que se está llenando el salón. Tienen un valor de 2.900 pesos las VIP, 2.400 pesos la fila 1 y la fila 2 vale 1.900 pesos. Pueden adquirirla en los diferentes puntos de venta, están publicados en las redes sociales de la asociación, que salimos como Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Pueden buscarnos y ahí van a ver los puntos de venta. Así que apurarse porque, como comentábamos, son limitadas y queremos que todos estén presentes y no se pierdan este show. Y bueno, agradecer a Alejandro y a Mauro, que son los organizadores de este mega evento, trayendo unas figuras emblemáticas de todo nuestro país. y agradecerles a todos los diseñadores también que se han sumado y hoy en día la están rompiendo en el mundo de la moda. La verdad que esto fue un proyecto dedicado y fue más enfocado en que crezca San Rafael en lo que es el mercado y a su vez la causa, que sea una causa noble, que quede en San Rafael para San Rafael. Es un evento privado con un fin solidario. Y bueno, nada, me parece que es súper importante, traemos un montón de figuras de Buenos Aires, hay un movimiento desde hace dos meses, muchas redes sociales en Argentina, se está viendo en todo el país, se están viniendo modelos no tanto de Buenos Aires, las figuras, sino también a nivel nacional. Hicimos casting en agencias de modelos en todas las provincias, vienen reinas provinciales. O sea que es un evento muy, muy masivo en redes. Y bueno, ya se está hablando mucho, van a estar viendo y circulando un video de Fantino, justamente entre otros los famosos que están apoyando esta causa. Y bueno, no solo es un desfile de moda, también se sumó el tributo a Luis Miguel Latinoamérica, Jano Cabanesi, que él justamente es un referente de Latinoamérica y es el único autorizado por Luis Miguel para hacer el tributo a Luis Miguel. Y bueno, también va a estar sumado a este evento. Así que nada, los esperamos primero por San Rafael, segundo por la causa, y tercero porque es un evento la verdad que muy, muy lindo y no se lo pueden perder. Quiero invitarlas, invitarlos el sábado 2 de julio la movida más grande que se puede dar y está en San Rafael. Súper desfile, las mejores modelos, los mejores y las mejores diseñadoras, buena degustación de vino, buena movida, buena música, todo primer nivel. Sábado 2 de julio, los invito a ver tal vez el evento del año en San Rafael Mendoza. Hoy estamos apoyando esta iniciativa en colaboración con la Casita de Malén. En esta oportunidad la propuesta se ha transformado y el evento al cual convocamos es un desfile, por lo tanto nos enorgullece también poder estar acompañando a esta causa para nuestra comunidad. Queremos invitarlos a que se acerquen, a que participen. Hay mucha gente participando y trabajando detrás para lograr que esto sea posible y realmente nuestros chicos lo necesitan, por lo tanto es una manera agradable de poder colaborar. La invitación es a un desfile, un evento recreativo para pasarla bien. Van a acompañar también nuestras bodegas, por lo tanto van a poder degustar nuestros vinos sanrafaelinos. Desde la Mesa de No Turismo nos da muchísimo placer poder acompañar estas acciones. Sabemos desde las bodegas que el turismo es una actividad que le hace muy bien a San Rafael y estas acciones que están relacionadas con el diseño, con la moda y bueno, ensamblarlo con vino y acá en San Rafael nos parece más que una muy buena oportunidad. Es un placer para mí y para todas las bodegas poder acompañar a esta acción que realmente tiene un fin tan especial y tan bueno. Y bueno, los esperamos a todos en el desfile.